política pública y fomento del reconocimiento de las emociones en la educación media y superior impartida por la doctora Ana Eugenia Silva Guerrero del área de estudios estratégicos y apoyo a las comisiones del H. Consejo General Universitario y de la Coordinación de Innovación Educativa Pregrado La doctora Juanita es doctora en educación, profesora titular de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara con perfil deseable PRODEP e integrante del cuerpo académico en innovación educativa y nuevas literacidades Profesionalmente se ha desarrollado en puestos directivos dentro de la Administración Pública Federal y en el Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México Dentro de la Universidad de Guadalajara ha colaborado como Secretario de la Oficina Día Mayor Jefe de General de la Coordinación de Relaciones Laborales de la Oficina del Abogado General Coordinadora de Carrera y Coordinadora de Servicios Académicos en el Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas Damosle la bendita Buenos días a todos Bueno, me ha dado mucho gusto escuchar a los ponentes anteriores porque creo que no cabe duda a ninguno de ustedes con lo ya expuesto de que hay una íntima conexión de las habilidades cognitivas con las habilidades emocionales Y la pregunta es, el Estado ya tiene conciencia de ello lo plasma en la política pública y es lo que he venido a plantearles aquí En realidad, lo que hice para poder exponer en esta mañana es revisar las últimas reformas educativas que ha emprendido el Estado en Educación Media Superior principalmente y luego ver qué está pasando en Educación Superior El contenido pues, primero voy a tratar de hacer una relación entre el coeficiente emocional y el aprendizaje que pues ya han hablado mucho de eso, me voy a avisar muy rápido las habilidades socioemocionales en la educación las habilidades socioemocionales en las últimas reformas educativas para finalizar con un balance entre logros y retos del desarrollo de estas habilidades en la educación y algunas conclusiones El propósito pues, fue revisar las últimas reformas educativas para observar si la política educativa fomenta el reconocimiento de las emociones en la educación y plantear retos y logros ¿Qué es el coeficiente emocional y el aprendizaje? Empiezo por una definición muy sencilla una emoción pues es un conjunto de respuestas neuroquímicas ya lo explicaron los anteriores exponentes y hormonales y que nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante un estímulo externo o interno Ya desde 1908 la ley de James Dobson demostraba que la activación emocional se incrementa cuando se eleva se incrementa la emoción y se eleva el aprendizaje cuando la emoción se incrementa y la dibujaba con una U invertida decía, llega a un máximo y después empieza a declinar el aprendizaje cuando la emoción también va disminuyendo pero tiene un tope, ¿no? Entonces, bueno, la combinación del coeficiente intelectual y del coeficiente emocional es la idea básica que domina la psicología positiva respecto del aprendizaje Este estudio del aprendizaje escolar tradicionalmente se habían separado los aspectos cognitivos con respecto a los afectivos motivacionales de forma que los autores o se concentraban en los cognitivos o se concentraban en los afectivos motivacionales y no había en las investigaciones conexión entre unos y otros Pero en las últimas tres décadas ha resurgido el interés por estudiar las emociones y la relación que tienen con los logros en el aprendizaje El resultado es que como lo mostró el doctor Mel Choran a nivel nacional e internacional se ha venido impulsando con insistencia a la importancia de desarrollar las habilidades socioemocionales como un aspecto medular de la currícula educativa en todos los niveles Eso es lo que nos dice la investigación tanto la investigación educativa como la investigación en neurociencia que está relacionada a la aprendizaje En realidad la investigación educativa toda la literatura que hay ha ido en aumento como lo mostaba el doctor Mel Choran y en relativo a cómo la educación contribuye en el bienestar de los individuos como que es un tema central o sea, la educación siempre se ha dicho que contribuye al bienestar de los individuos pero ¿cómo? ¿cómo es que contribuye? Saber ser feliz está íntimamente relacionado con el desarrollo de las habilidades socioemocionales y juega un papel tan relevante como todas las habilidades cognitivas Esto de saber ser feliz tiene que ver con el disfrute con la satisfacción de lo que hacemos y si nosotros enseñamos a nuestros alumnos a disfrutar lo que hacen y apasionarse por lo que hacen tendemos a llevarlos a sentir satisfacción y esos espacios de satisfacción logran algunos matices de felicidad ¿qué de la política educativa? si nosotros vemos la CEP en 2017 define las habilidades socioemocionales como las capacidades que permiten a una persona comprender y regular sus emociones establecer y alcanzar ventas a favor de su bienestar establecer relaciones constructivas y solidarias a partir de la empatía tomar decisiones responsables y asegurar la CEP que estas habilidades pueden aprenderse de manera deliberada a través de estrategias tanto individuales como grupales bueno esas son las definiciones que tiene la CEP a partir de 2017 que es cuando surge el nuevo modelo educativo del sexenio anterior la OCD por su parte define a las habilidades sociales y emocionales también conocidas como habilidades no cognitivas habilidades blandas o habilidades de carácter como aquellas habilidades involucradas en lograr objetivos trabajar con otros y manejar las emociones fíjense esta definición es del 2015 en el 2018 la misma OCD hizo un primer esfuerzo internacional para desarrollar un conjunto integral de métricas sobre las habilidades socioemocionales diseñadas para mejorar las políticas educativas o sea aquí empieza una inquietud de un organismo muy fuerte a nivel internacional por decir bueno primero cuáles son las habilidades socioemocionales que ayudan al individuo a aprender pero también cuáles podemos medir y cuáles son las habilidades que pueden tener que son más susceptibles de que puedan permear en la vida de los individuos y lograr plenitud en su vida ¿no? entonces en un mundo que de cambio acelerado en que tendencia a la automatización las habilidades socioemocionales son esenciales para que las personas se adapten en un mundo que está en constante cambio y que está también en continuo conflicto ¿no? y bueno las habilidades lo ayudan a trabajar con otros y a generar empatía ese esquema que ven en la pantalla son los importantes dominios que la OCD publica en el perdón en 2018 donde ya está hablando que las habilidades cognitivas siempre son o están en contacto con las habilidades emocionales y que es una combinación de habilidades cognitivas con habilidades emocionales y bueno son las grandes cinco grandes dimensiones con 16 categorías ahí les nombro algunas pero se puede bueno que está muy chiquito se puede leer en ese esquema que publica la OCD en un estudio de habilidades socioemocionales para poder descubrir esto que les decía y plantearse las preguntas y tratar de responder con el estudio entonces bueno las habilidades socioemocionales han venido ganando terreno sobre todo en las últimas décadas sin embargo aunque lo sabemos tenemos varias preguntas y varias dudas en relación a qué hace el Estado al tenerlo ya presente también al saber que a nivel internacional y a nivel nacional se está desarrollando tanto investigación como actividades para desarrollar estas actividades las que las habilidades plasmadas en la anterior lámina son las que la OCD las consideró las más predictivas de éxito en una amplia gama de aspectos importantes de la vida como el trabajo la familia y otros grupos sociales y la escuela y también han demostrado que son más maleables evaluables en niños de edad escolar y relevantes en diferentes culturas y contextos sociales entonces la OCD no solamente quiere establecer bueno cuáles son esas habilidades sino cuáles son las que son maleables a la niñez y después pueden seguirse desarrollando a lo largo de la vida aunque este modelo de las cinco grandes habilidades socioemocionales se derivó inicialmente de la investigación en adultos también está documentado que estas habilidades pueden ser desarrolladas desde la infancia hasta la vejez entonces ahí tenemos a nuestros estudiantes de bachillerato y a nuestros estudiantes de pregrado e incluso a los de posgrado incluso los mismos profesores siempre podemos estar aprendiendo y aprender precisamente para la vida entonces la incorporación de las habilidades socioemocionales en la educación pretende pues balancear lo cognitivo lo social lo emocional y la inclusión del desarrollo de estas habilidades al mismo nivel que las cognitivas tienen aún grandes desafíos uno de ellos precisamente es la evaluación o sea si las metemos a la currícula de qué forma las metemos y cómo las evaluamos existen en realidad pocos modelos educativos que concreten la relación entre emociones y aprendizajes y con el enfoque pedagógico por allá hacer una pregunta es cómo le hacemos ya a nivel de la práctica docente para poder manejar las emociones y conectarlas con el proceso educativo cuando uno revisa diferentes publicaciones en relación a este tema y a la política educativa que está incluyendo el desarrollo de habilidades cognitivas a través del currículo se encuentra que en general los marcos de referencia curriculares trabajan en estas grandes áreas actitudes motivacionales que permiten a los alumnos alcanzar logros tanto académicos como personales el desarrollo del trabajo en equipo y el manejo de las emociones son las que han estado manejando y revisamos algunas políticas educativas de diferentes países y coinciden más o menos en estas áreas de ahí pues el interés por analizar la política educativa que fomenta el equilibrio entre el desarrollo de las habilidades socioemocionales y lo cognitivo tanto en la educación media superior como en la superior si ven ese esquema que está muy chiquito lo que está diciendo es bueno el aprendizaje en las habilidades socioemocionales es tan importante como el desarrollo de las habilidades cognitivas y otra cosa más que encuentra la OCDE es que siempre hay una combinación de dos o tres habilidades emocionales con una habilidad cognitiva y viceversa ¿no? Ahora pues y entrándonos a las reformas una forma de reconocer la importancia que tienen las habilidades socioemocionales en política educativa es verlas plasmadas en la ley primaria y las leyes secundarias en realidad en realidad es donde se plasman todos los valores todos aquellos elementos axiológicos que pueden decirnos cómo pueden ser los modelos educativos en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos que es nuestra ley primaria es la forma por excelencia que tiene el Estado de dar pautas a las políticas públicas en general en todos en todos y cada uno de los sectores en que se organiza para llevar a cabo las funciones y obviamente uno de esos es el sector educativo ¿dónde aparece por primera vez esto de las habilidades socioemocionales a nivel de educación media superior? cuando menos de manera documentada en la propia reforma en materiales para directivos materiales para profesores para los mismos alumnos en la reforma integral de educación media superior la RIEMS del 2008 y ella incluía tres ejes para el desarrollo de las habilidades socioemocionales el autoconocimiento cuidado de sí el trabajo en equipo y la comunicación después aparece el nuevo modelo educativo de 2017 donde ya eh formula cómo debe de ser la educación obligatoria desde el preescolar hasta la media superior y desarrolla un perfil de ingreso para la media superior eh y este modelo integra tres componentes uno que es propiamente la formación académica otro de la autonomía curricular y e incluye las áreas de desarrollo personal y social en donde se encuentran las habilidades socioemocionales eh y además las artes y la educación física como forma complementaria para las áreas de desarrollo personal y social entonces hubo una reforma intermedia que fue la de 2010 eh pero ahí únicamente lo que hizo la SEP fue incluir el preescolar la primaria y la secundaria en en un mismo currículum y también hacer un perfil de egreso pero para la secundaria entonces ahí no estaba incluida la media superior que es realmente lo que ahorita les quiero platicar y entonces por eso no la menciono pero en esa en esa reforma ya también se dibujaban algunos elementos de desarrollo socioemocional para los niños ¿y en qué consistía esta educación socioemocional que planteaba la reforma educativa de 2017 con el nuevo modelo educativo pues estaba poniendo el foco en algunos elementos como el autoconocimiento la autorregulación la autonomía la empatía la colaboración en el marco de ese nuevo modelo educativo pues también se hicieron una serie de materiales tanto para los profesores para los directivos para los alumnos para que podían desarrollar esas habilidades socioemocionales y tenemos ahí incluido el programa Constrúyete el cual contribuye al desarrollo de estas habilidades de los jóvenes mediante iniciativas de participación juvenil talleres de formación tanto para docentes como para directivos y materiales especializados ahí tienen un ejemplo de un material que fue la guía para establecer acuerdos de convivencia en el plantel pero este programa consistía en las tres las famosas tres tres construyete relacionate y elígete que nos están hablando de esos procesos de autoconocimiento autocontrol la comunicación la toma de decisiones etcétera este nuevo modelo educativo persigue lograr el desarrollo de habilidades socioemocionales de las personas en estos ámbitos como conocerse comprenderse a sí mismos cultivar la atención tener auto eficiencia y confianza en sus capacidades personales entender y regular sus emociones establecer y alcanzar metas positivas sentir y mostrar empatía hacia los demás establecer y mantener relaciones positivas y bueno las que están viendo ahí en realidad están todas esas habilidades alrededor de estos tres grandes componentes que les dije anteriormente y se pueden observar cómo son consistentes los materiales que se dedicaron a los profesores por ejemplo el manual para el docente de educación socioemocional en educación media superior del 18 es consistente en estar tratando el autoconocimiento la autorregulación la conciencia social la colaboración la toma responsable de decisiones y la perseverancia pues sí ahí están cómo fueron diseñadas las políticas ya ubicándonos en este año en los sucesos de este año pues tenemos el tercero constitucional donde propone contribuir a la mejor convivencia humana fortaleciendo la diversidad cultural la dignidad de la persona la integridad de la familia la convicción del interés general de la sociedad la igualdad de los derechos de todos eso es lo que está proponiendo el tercero constitucional en realidad esto del tercero constitucional y la nueva escuela mexicana indican pues de forma implícita que continuará en esta línea pero aún no sabemos ni podemos afirmar si a la hora que se publique el modelo educativo van a valorar la importancia que tienen las habilidades socioemocionales en el diseño curricular porque no no lo conocemos para la política educativa pues uno de los elementos fundamentales para concretar la implementación de la política educativa es el modelo educativo ya que pone en juego todos los elementos axiológicos establecidos en la constitución y en la ley de educación a través del modelo académico del modelo curricular y los principios pedagógicos que lo están sustentando ¿qué es lo que ha pasado? en realidad hemos tenido algunos logros ¿sí? cuando reconocemos que las habilidades socioemocionales han alcanzado el mismo nivel de importancia que las habilidades cognitivas hemos avanzado en incluir las habilidades socioemocionales como una parte del perfil una parte importante del perfil de egreso en la educación obligatoria pues son avances ¿cuáles son los problemas? los problemas es que por una parte se han emprendido una serie de reformas en los últimos años sobre todo las que acabo de mencionar sin evaluar las anteriores o sea no tenemos una evaluación completa certera de lo que han podido lograr los modelos anteriores y las deficiencias que han tenido para actuar sobre ellos las reformas han ido al ritmo que ha querido la política política ¿no? entonces con los cambios de sexenio ha habido nuevas reformas sin desde mi punto de vista tomar en consideración lo que se hizo bien o mal en las anteriores reformas eso que ha que ha provocado que en realidad los profesores todavía no alcancen a conocer y a manejar las nuevas directrices los nuevos lineamientos que hay en las reformas educativas cuando ya cambian a otra y eso a quien perjudica principalmente pues es a los a los alumnos pero también hay una sensación de inseguridad y de poca certeza por parte de los profesores entonces bueno lo que sabemos los retos que tiene ahorita el desarrollo de diabetes socioemocionales es que lo que sabemos hasta ahorita de ellas a través de las evaluaciones estandarizadas es todavía insuficiente y la misma OCDE a través de PISA en PISA 2015 evaluaron habilidades socioemocionales ya fue su primer intento pero ellos lo marcan como una investigación preliminar que ya tiene algunos resultados y dicen que es técnicamente difícil medir los logros que tienen los chicos sobre habilidades socioemocionales y más como estas están influyendo en el logro de aprendizajes o de habilidades cognitivas entonces faltan estrategias para enfrentar contextos de riesgos de los estudiantes si bien es deseable que nosotros en las aulas estemos desarrollando este tipo de habilidades y las conectemos al proceso educativo mediante didácticas específicas donde sepamos los docentes cómo le podemos hacer para poder conectar las habilidades socioemocionales con las cognitivas pues sabemos que hay contextos que influyen sobre esto los contextos familiares los contextos de los grupos sociales los contextos de la colonia el contexto nacional ¿verdad? el internacional la forma en cómo se están relacionando actualmente los chicos y eso pues lo tendríamos que estar visualizando para poder elaborar estrategias que nos ayuden a enfrentar esos contextos otro de los retos es que no es claro cómo los profesores pueden conectar las emociones con los aprendizajes en su práctica docente o sea a pesar de que hay manuales a pesar de que ha habido materiales en realidad los profesores al menos a los que les pregunté dicen sentirse no orientados de cómo hacerlo ¿no? entonces si hay todavía hay un área de oportunidad en relación a la implementación de estas reformas que están incluyendo las habilidades socioemocionales como parte del currículo en realidad se debe de visualizar como un proyecto del alto plazo y debe de ser constante y continuo no podemos lograr mucho si se están haciendo cambios tan continuos en la educación y a veces que no cuando menos los investigadores educativos o la gente que conoce de política educativa no entiende bien a bien por qué vienen estos cambios ¿no? tenemos que evaluar los resultados de las reformas educativas antes de tener otras y el desarrollo de habilidades y sumerciales no responsabilidad únicamente de la educación formal en realidad nosotros podemos o debemos de estar muy interesados en cómo conectamos las emociones con los aprendizajes en el aula pero lo que sucede alrededor de los alumnos es cómo lo manejamos ¿no? si es que lo podemos manejar y falta incluir de forma clara en el desarrollo de habilidades socioemocionales en la educación superior si se fijan hablen mucho de la educación media superior y los intentos que también se han hecho en la educación básica pero dada las características de organización que tiene la educación superior con sus subsistemas donde uno de los subsistemas es las universidades estatales públicas y la autonomía con la que gozan y también las de nivel federal entonces pues cada institución debe de tomar la decisión de qué modelo educativo quiere elegir cómo implementarlo y qué lugar le da a las habilidades socioemocionales en ese modelo educativo y más que nada en los procesos pedagógicos en las didácticas en el aula ¿no? que es lo que realmente creo que es el talón de Aquiles cómo le hacemos en el aula ¿no? cuando tenemos características de los alumnos tan diferentes cuando tenemos escenarios y dificultades tan conflictivas entonces ¿cómo hacer? ¿sí? en cuanto a las conclusiones bueno de los esquemas revisados sobre habilidades socioemocionales se usa un cuerpo común en cuanto a la selección de habilidades a desarrollar como parte del currículum educativo ahí hay como consenso ¿cuáles deberían desarrollarse? las definiciones están formando un tramado conceptual que da rumbo a la implementación y actividades a desarrollar para lograr las competencias socioemocionales hay conceptos teorías que aquí ya se ha hablado de ellas que nos ayudan a poder justificar por qué incluir las habilidades socioemocionales en el currículum y esto en cierto modo nos da las bases biológicas psicológicas filosóficas en que se está sustentando y justifica que se incorporen en la currícula educativa y a través de estos conceptos impulsan están impulsando diversos organismos internacionales y también nacionales el desarrollo de estas habilidades en relación a la educación es decir no solamente el Estado está interesado en incluir las habilidades aunque no sabemos bien a bien cómo también hay otras muchas organizaciones que están interesadas en la cultura de la paz están interesadas en en el desarrollo de la persona de la plenitud de la persona en el logro de otras de otros niveles de vida o sea de bienestar para la persona de manera integral no solamente el chico que sabe que sabe mucho es el que va a ser feliz sino que el que sabe manejar todas sus habilidades en conjunto otra de las conclusiones que es necesaria impulsar más la investigación educativa en contextos propios en este tema porque lo que encontramos mucho fue investigación que viene desde otros lugares desde otros continentes pero a nivel de Latinoamérica en poco entonces eso quizá nos ayude a elaborar política educativa en un formato que sea más acorde a nuestros estudiantes y docentes mexicanos las reformas educativas no han logrado conseguir el trabajo para desarrollar las unidades socioemocionales dentro de la estructura curricular en los diversos niveles educativos o sea es una de las conclusiones ¿por qué? porque han cambiado frecuentemente no se han acabado de consolidar cuando ya tenemos un año realmente si se sigue elaborando investigación de habilidades socioemocionales nos va a ayudar a abordar numerosas preguntas que se consideran importantes para los formuladores de políticas pero no solamente para ellos sino también para docentes para gestores educativos para los mismos padres y estas preguntas es por ejemplo ¿qué habilidades socioemocionales de los jóvenes tienen efectos sobre sus resultados cognitivos educativos y sociales así como su bienestar en general? o sea realmente son las que ya dijo la OCDE pueden cambiar o sea nos falta saber más sobre esto ¿qué contextos de aprendizaje familiar como los estilos parentales o los recursos de aprendizaje que hay en casa facilitan el desarrollo de las habilidades socioemocionales? ¿qué contextos de aprendizaje escolar como contenidos curriculares métodos de enseñanza y recursos educativos facilitan el desarrollo de estas habilidades? ¿qué contextos de aprendizaje comunitario como el deporte los recursos culturales o seguridad impulsan el desarrollo de estas habilidades? ¿cuán maleables son las habilidades socioemocionales y cómo difieren entre personas de diferentes edades? esa es otra gran pregunta sabemos que van las habilidades socioemocionales van madurando con la edad pero no es una regla o sea ¿cómo podemos saber cómo las podemos manejar y en qué edad? ¿no? ¿cuáles son las brechas de habilidades sociales y emocionales según el género y el contexto socioeconómico y cuáles son sus probables causas? y aquí terminaría mi exposición en realidad si se fijan tenemos pocos logros muchos retos y la investigación educativa en relación a este tema todavía tiene muchas preguntas muchas gracias vamos a dar paso a tres preguntas ¿no? y porque ya sigue el recesco buenas tardes maestra Silvia Guerrero ¿sabe usted si de este tema lo toca el nuevo plan nacional de desarrollo 2019-2024 o algo que toque también este tema lo que es la cuarta transformación? bueno bueno ¿no hay otras preguntas? ¿sí? Alma Castellanos vengo de Cubayes y bien pues me parece que esta ponencia además es el interesante también le suena un poquito controversial en cuanto a lo que tiene que ver con estamos hablando de todas las reformas que el esfuerzo ha hecho el Estado sin embargo veo que el mayor enfoque se encuentra centrado hacia el estudiante no sin lugar a dudas que todos los docentes que estamos en este momento tenemos vaya que pues toda la emoción y todos los conocimientos y los que nos seguimos preparándonos en ello sin embargo en esta reforma ha habido muy poco o casi nada en cuanto a lo que tiene que ver con mejoras por ejemplo la cuestión salarial para los docentes que van siendo preparados que van terminando alguna otra formación de posgrado y que finalmente no se ha retribuido como en otros países desde el primer mundo sabemos que el maestro es respetado y es el número uno y es el que más gana entonces aquí con nosotros pues lo vemos al revés y muchas de las veces suena hasta de repente ilógico que vemos docentes que tienen doctorado que tienen maestrías doctorados especialidades que finalmente siguen siendo profesores de asignatura puesto que las convocatorias vienen muy cerradas con demasiados candados que inclusive doctores de nivel ya bien preparado no logran obtenerla y se quedan hasta vacantes entonces yo me pregunto si las personas que están trabajando todos estos modelos todas estas reformas si a ellos se les aplicaran este tipo de cuestionamientos ¿cómo sería el resultado? entonces no sé si en esta parte tenga contemplado pues ver que los esfuerzos que finalmente nos preparamos todos y cada uno de nosotros pues también tocar a fondo y llevar a algún asunto en este aspecto entonces por ahí va el enfoque y pues ojalá que pudieran permear en este asunto gracias bueno yo tengo dos cuestionamientos uno sabemos que las políticas no nos han favorecido para estos temas pero tenemos autonomía universitaria nuestra reglamentación para evaluación y promoción de alumnos es un proceso que evalúa totalmente procesos conductistas premio castigo calificación por un examen qué posibilidades hay de que nuestra universidad empiece a girar en estos temas con respecto a nuestra normatividad desde procesos de diseño curricular evaluación de alumnos por citar algunos está el ejercicio de la OVDE que ya nos lo mencionaba el doctor Carlos Simán cuando la inauguración que vamos a participar en el proyecto para la evaluación que está ya empezando a hacer la OVDE con la Unión Europea para evaluar la educación superior la cual establece las emociones como parte de este modelo de evaluación donde hablamos de conocimientos habilidades autonomía y responsabilidad y para ello pues se habla siempre de desarrollar un producto tanto a nivel licenciatura como a nivel maestría y lo van a aplicar o ya lo están aplicando en las universidades 28 de la Universidad Europea la universidad cómo puede o cómo puede empezar a involucrarse y bueno y ya por así como refil el mayor número de investigadores de la Universidad son en educación ¿cuáles son los proyectos que tenemos como macro en esta nueva administración para estos procesos? Gerardo Martínez de Psicología Aplicada CUCS en una de las conclusiones observaba yo que apuntan el deporte y yo me pregunto por qué ¿por qué no se incluye o no sé el uso del tiempo libre que es un factor muy importante en términos de la teoría del consumo y en un país en donde tenemos que hace un primer lugar de diadéticos eso de comer afecto es algo que tenemos que analizar y que bueno en la cuestión del desarrollo cultural está implicado en la cuestión del tiempo libre ¿por qué no apareció ahí? ¿por falta de espacio o no se está investigando o qué pasa? Sí en relación al plan de desarrollo el actual en realidad sí se está reflejando lo que es el tercero constitucional pero todavía no podría asegurarle bien a bien cómo es que van a incluir el desarrollo de habilidades socioemocionales ya en la parte curricular que es la parte de implementación más importante tendríamos que verlo cómo va a quedar parece que la intención va por ahí pero no podría yo asegurarle que va a quedar plasmado en el currículum tal y como quedó en el 17 porque todo eso ya ven que se fue para abajo entonces no sé cómo lo vayan a retomar en relación a su pregunta profesora pues ojalá que uno pudiera intervenir en cómo cómo se está valorando la actividad de los profesores y cómo retribuirles ¿no? para que también entren con mucho entusiasmo a todas estas a este tipo de actividades que vienen a formar mejor a nuestros alumnos en realidad la nueva política sobre el estímulo a los docentes de acuerdo a su preparación de acuerdo a sus méritos todavía creo que tiene muchas críticas tiene varios elementos que habría que repensar pero pues eso les toca a otras personas lo ideal sería que si se estimulara de acuerdo a la preparación de los docentes y a los logros que tienen con sus alumnos en relación al desarrollo de sus habilidades cognitivas y socioemocionales eso sería lo ideal en relación a las universidades efectivamente lo que decía yo en la presentación si tenemos autonomía podemos incluirlas en el nuevo modelo educativo si quisiéramos como comunidad universitaria yo creo que la parte de dificultades como le hacemos a nivel de didácticas activas del aprendizaje cómo manejamos las habilidades socioemocionales para que los aprendizajes sucedan porque las podíamos poner a nivel por ejemplo de dictamen a través de papeles de eso nada sirve sino que realmente tenemos que trabajar y tejer muy fino con los profesores en formación de profesores para que esto se dé y se dé de buena manera y si concuerdo contigo o sea en realidad nosotros podríamos hacerlo a través de nuestro modelo educativo pero más que nada cómo es que los profesores manejan sus prácticas en el aula ¿sí? y acá la pregunta del profesor si definitivamente no fue falta de espacio sino que si también encontré esa falta de manejo del tiempo libre como una alternativa para el manejo de habilidades socioemocionales en las propuestas que hay para incluirlas a nivel curricular se manejan más las artes y el deporte que el manejo del tiempo libre pues les doy las gracias gracias gracias